¡Que suele bonito la música! ¡Ay, le vuelve a Guilillo de Apurco! ¡Se llama Sin Compartar! ¡Lo está midiendo Guilillo de Apurco! ¡La reporta, pide vuelta! ¡Y se ha recuperado! ¡El Sin Compartar! ¡Vuelta y vuelta! ¡El no lo guarda bonito! ¡El Guilillo de su tránsima! ¡Le mete cintura! ¡Le mete cintura y la pierda! ¡La pierda los viedos! ¡El público aplaude! ¡El pero juega! ¡La granja te va! ¡Ahí está la fiesta! ¡Que lleva el sello de Rancho el Parísobo! ¡Es el sincrito Guantanier de Guilillo! ¡Le dice el ganadero! ¡El todo sigue jugando! ¡El de Guilillo sigue subiendo el brazo! ¡El que empezó a seguir en el contrario! ¡Ay, le vuelve a Guilarras! ¡Le vuelve a Guilarras! ¡Aquí está la fiesta! ¡Se va a la fiesta! ¡Se va a la fiesta de la Copa! ¡Viva la puerta! ¡Y se va a recuperar! ¡El sincrito Guantanier de Guilarras! ¡Vuelta y vuelta! ¡El no lo guarda bonito! ¡El equilíbete de su tránsima! ¡La grande cintura! ¡La grande cintura en la pierda! ¡La pierda el cielo! ¡El no lo guarda bonito! ¡El no lo guarda! ¡Se va a la fiesta! ¡Se va a la fiesta! ¡Aquí está la fiesta! ¡Se lleva el sincrito de derecho! ¡El paralizó! ¡Es el sincrito Guantanier de Guilillo! ¡Le dice el ganadero! ¡El no lo sigue jugando! ¡El de Guilillo sigue sufriendo la inmigración! ¡El de Guilillo sigue sufriendo la inmigración! ¡La grande cintura en la pierda! ¡Se va a la fiesta!